Ven a mi lado, he dejado atrás el dolor Lo grito en medio de un silencio perdiendo la voz Tampoco la quiero, encerrado en mi fuera brillando el sol Sálvame de mi, sin ti queda grande Madrid Eres el lugar de donde huyen mis miedos Eres todo lo que no conocí Pinto y destruyo mi lienzo, miro al cielo y si es por ti yo la alcanzo Soy humano, feica, no me avergüenzo pa' ser uno más Yo me quedo sentado, recuérdame cuando me vaya O pon de tu parte, tiras la toalla Ver quien tiene más orgullo me cansa Sigo tus pies aunque vayan a un charco Ya sabes que lo fácil no es de mi agrado Perdido en escombros, dime cómo salgo Lo que hemos vivido, lo que hemos callado No he perdido el tiempo, te estuve buscando Recuerda mis versos porque al fin y al cabo Esto sí será eterno, yo seguiré atado Me quise bien poco y ese fue mi fallo Perdona a mí mismo por no haberme amado Tú me viste roto y pasaste de largo Soy más de joderlo más que de arreglarlo Quisieron hundirme y esperan sentados Guárdate el champán y cuando tal yo brindo Hoy tengo claro que es a mí a quien más necesito Fueron tus abrazos, las alas que me resguardaron Y cada sonrisa una flor, mariposas en mi piel Y tus besos por bandera, tus ojos lucen las tinieblas Soy infinita en tu calor, sabanas freas pa' mi corazón Tú, 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 tu voz es mi hogar Un lugar seguro donde encontrar lo que pido Lejos del ruido, del ambiente tan conocido Allí donde vaya la soledad me acompaña No sé cómo lo hago pero el amor me engaña Un lugar seguro donde no hacer daño a nadie Donde no haya princesas evitándome en el baile La sociedad me dice ven pero no la sigo Hay dos formas de querer, a mí me quieren como amigo La vida arrasa con todo lo que yo busco No soy capaz de enfocar y me ofusco Intento hacerlo bien pero sale brusco Es mi forma de ser pero no la luzco La vida pasa llevándose trenes Que la lluvia venga por mí pero no me truene Soy bipolar, no hay nadie que me soporte Y si me soportan es que no me conocen Los años me avalan, me calan, me apagan Todo el fuego que tenía adentro Mi dolor interior ya dejó de serlo Y busco un lugar seguro para verlo Los daños me atacan, me matan, me sacan Todo el odio que tenía adentro Mi lugar seguro se llama música La que nunca falla cuando me pierdo Fueron tus abrazos Las alas que me resguardaron Y cada sonrisa una flor Mariposas en mi piel y tus besos por bandera Tus ojos lucen las tinieblas Soy infinita en tu calor Sabanas frías pa' mi corazón Tu, 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 tu voz es mi hogar No, 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 no